Amiguitos, ¿cómo andan? Hoy les tengo un video bastante interesante y es que navegando hace poquito por YouTube me encontré con un video del canal de Datos Geek, les voy a estar dejando el video original en la descripción, donde básicamente comparaban el doblaje, o sea, las voces latinas y españolas, o sea, de España, de Naruto. Creo que tiene dos o tres partes del video con varios personajes, así que básicamente en este video lo que vamos a ver es hacer, mejor dicho, comparar el doblaje latino contra el español de Naruto. Hay algunas voces que estoy viendo acá como la de Orchimaru, Shiraiya, Kakashi, Sakura, voces que yo no escuché en español, así que nada, creo que estaría bastante interesante y si quieren la parte 2 de este, por favor, denle muchos likes, así que sin nada más para decir, vamos a comparar las voces en latino y en español de España de Naruto, acompáñenme. A ver, bueno, obviamente en latino ya la conocemos, vamos a ver en español y comparar, a ver, boludo. Las dos voces son buenísimas, obviamente yo ya estoy acostumbrado a la de Orchimaru, en latino y me encanta, pero debo decir que la de España no está nada mal, obviamente siempre la mejor va a ser la japonesa, generalmente hay burlas al doblaje español, yo me he burlado muchas veces, pero creo que acá los dos están muy bien, no sé, me quedo con la latina, pero la española, la verdad, está muy bien. A ver, Shirai, ya. Ok. What the fuck, ¿qué dijo ahí, chabón? ¿Qué carajo? Ok, a ver, wow, 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 wow. A ver, las voces en sí, o sea, acá vamos a comparar también un poco de los diálogos, boludo, ¿no? Para hacerlo más divertido. Las voces en sí creo que están bien las dos, boludo. Me gusta también la de España porque se nota que es más viejo, pero la latina también está muy bien, es más icónica, pero para, un dato, primero, medio turbina lo que dijeron en el doblaje español, muy, muy turbio, pero un detalle, en España dijeron la técnica en japonés, ¿no? O sea, dijo la técnica como lo hubiesen dicho en el doblaje original japonés y en latino lo dijeron en español y seguramente, no sé si lo cambiaron o no, pero bueno, lo dijo en español. Es un dato interesante, bien la española, pero está parejo la cosa. A ver, Tsunade. Buena voz. Vamos a hacerlo afuera, niño. Tienes mucho valor, viniendo de frente. Aprendí de crío. Es todo lo que necesito para vencerte. Ya no necesito un dedo contra ti. Ok, eh, uh, viene Kakashi. Eh, en lo que respecta a Tsunade, voy a ser breve, me gustó más la voz latina, la española está bien, pero me quedo con la latina. Vamos a ver Kakashi, esta es importante. ¿Qué dijo Jutsu Indio? Jutsu Indio, gran bola de fuego. Jutsu Indio, gran bola de fuego. Mangekyou Sharingan. Oh. Sharingan Kaleidoscopio. Jaja, qué verga. Qué carajo, boludo. Qué carajo dijo ahí. Espera, espera, espera. El latino dijo Mangekyou Sharingan. ¿Qué dijo el otro? Sharingan Kaleidoscopio. Nah, no me rompa la pelota, boludo. Sharingan Kaleidoscopio. O sea, yo me imagino a los neres españoles jugando, viste. Acá, Mangekyou Sharingan. Y allá, Sharingan Kaleidoscopio. Nah, déjate joder, boludo. Va, va, no. No. Toda la gente de la que tú hablas ya fue asesinada. Yo he vivido más tiempo que tú, chico. He tenido mis propios problemas. Es en Asa. Dejaron este mundo hace mucho tiempo. He vivido más años que tú. Y me tocó pasar una época terrible. No, bueno, a ver. Los tonos de voz están muy bien los dos. Pero ahí... Esperen. Ahí es donde el latino yo siento que siempre tiene más fuerza, boludo. Fíjate cómo lo dice Kakashi en latino. Tengo más tiempo que tú, chico. He vivido más tiempo que tú, chico. Los tonos. Cómo lo baja. Cómo lo hace más tétrico. En cambio, el otro simplemente como que lo hace bajo, ¿entendés? Yo también he vivido. Pero, no sé, boludo. Siento como que el latino como que lo actúa, ¿entendés? Como que el chabón realmente es Kakashi. Las voces igual están muy bien, pero me quedo con el latino. Ok. Sakura. Rompe pelotas. Es más, te diría que gana la de España. Las dos cumplen el labor de ser insoportables e irritantes. Pero creo que la de España fue todavía más. Me quedo con la de España, boludo. Acá, caga en España. Sasuke. Vamos a ver esta. ¿Querías acaso entender lo que se siente perder a toda tu gente? Tú no tienes ni idea de lo que significa perder eso. Bueno, ahí ves la diferencia, boludo. Sasuke dice perder a toda tu gente y el otro perder eso, boludo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto ya es en Shippuden, ¿no? O sigue siendo, a ver. No. A ver, a ver, que puede perder el perú para atrás o para atrás. Explosión Chidori. No. Puntazo para el español. Puntazo para el español. Otra vez en latino. Lo ponen en castellano. O en como verga se diga, boludo. Explosión Chidori. En España respetaron como debe ser. Como es en japonés. Punto para España. Sumo que esta no es tu primera vez ante un Sharingan. Jamás oí de él. Ni creo que me importara. Ok. Me parece no es la primera vez que ves estos ojos. Y a mí, ¿qué me cuentas? Bueno, eso tiene que ver, ¿no? Con la expresión. ¿Qué me cuentas? Eso no voy a decir nada. Lo que pasa es que parece que Sasuke tiene 45 años, boludo. O sea, pasaron 3 años y cambió la voz como literalmente como si tuviera 45 o 50 años. Tiene una voz de... O sea, podría ser la voz de Pain tranquilamente. Y en Shippuden, simplemente la misma voz y con un tono un poquito más grave y más duro. Así que me quedo con la latina. Sin duda. ¡Ojo! ¿Ves? Pero ahí está, boludo. Al de Naruto lo dobla un tipo. Obviamente, la escena de Soy el Más Perrón acá es mítica, obviamente. Lo que dice el de España, siendo sincero, tiene más coherencia, ¿no? Es más icónico para nosotros lo que dice el latino por los memes, etc. Pero tiene más razón de ser lo que dice el de España. A ver, vamos a seguir. No sé, boludo. Otra vez. Esto sí va a ser muy de fanboy latino. Siento la voz de Naruto en español de España un poquito más grave, ¿entendés? Como si tuviera tal vez 17 años y 100... No sé, como que la noto un poquito más adulta. Me quedo con la latina. A ver, Shippuden. No soy ese muchachito flacucho. Y tú tampoco deberías usar ese jutsu. Ya no soy un crío, como puedes ver. ¿Ves? Y tú tampoco deberías emplear ese jutsu. Ahí le queda mejor, boludo. Le queda mejor cuando es más grande. ¿Entendés? Y tiene la misma voz que tiene cuando es chiquito. Y creo yo que respeta más el tono de voz, la tonalidad de voz en latino que en japonés. Esa cosa de hacerlo raspado. Porque Naruto en japonés tiene la voz raspada. Y en latino también como que la tiene raspada. Entonces, creo que respeta un poquito más el latino. Y bueno amigos, hasta acá este video de comparando el doblaje latino con el de español de España. Es un video que tiene varias partes. Creo que tiene parte 2 y 3. Así que bueno, depende de ustedes si quieren que reaccione a la parte 2. Y se pueden hacer con muchos más animes. Dragon Ball, Shingeki o los que ustedes quieran. Ahora quiero que ustedes me pongan en los comentarios. Ustedes latinos, españoles. ¿Qué doblaje les gustó más? ¿El latino o el español de España en este caso? Ambos tienen puntos a favor. Creo yo que el latino tiende a respetar un poco más las voces originales de japonés. Me gusta que a veces España respete los nombres de las técnicas. Pero a la vez, no sé, tira Mangekyo Sharingan en latino. Y el otro dice Sharingan Kaleidoscopio. Creo que esa debe ser la traducción. O sea, como que no sé en qué hilo va. Porque dice en español, después lo dice en japonés. Es como raro. Sí, y me enteré por ahí que al Viacugan le dicen ojo blanco. Pero bueno, así es amigos. Nada, hasta acá el video del día de hoy. Recuerden si quieren la parte 2. Denle muchos likes a este video. Cualquier duda o pregunta comenten. Compártanlo. Síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video. Y si pueden, suscríbanse. Muchas gracias por ver y saludos. Muchos lo queremos, si no reayuemos. Tú quieras la otra vez, es tu deslizión. Sí, que sí. ¡Vamos!